En este vídeo quiero hacer unos breves comentarios sobre un tema que ya he tocado en otras ocasiones. Incluso tengo realizado un pequeño documental que excelentemente el compañero y el colaborador, el Jone, realizó conmigo sobre los secretos de Machu Picchu en Perú. Bueno, ya en ese vídeo, ese reportaje sobre Machu Picchu y sus secretos, meses antes yo dije, en miras, en cartera, entre muchísimas cosas, tengo las miras de sacar tesoros extraordinarios de Machu Picchu. Eso lo dije yo hace muchos meses. Algunos investigadores de habla hispana francesa que vieron y ven mis vídeos corriendo se fueron a Machu Picchu y empezaron a hacer indagaciones y efectivamente, allí descubrieron que hay tesoros escondidos bajo tierra. Y rápidamente, como es lógico, el gobierno peruano prohibió ir a los árculos cualquier acción, ni investigar ni filmar nada de allí. Todo prohibido. Como me pasa a mí, frecuentemente, en todos los casos, de los gigantes dentro de rocas, la cueva de Hércules, las naves de Salomón, el Arca de la Alianza, todo prohibido por el gobierno, por los arqueólogos, la UNESCO, el Vaticano, todo, absolutamente todo, radicalmente prohibido. Quiero decir, prohibido que llegue a la gente, claro. El único medio accesible es el Internet, los vídeos YouTube, de momento. Pero cualquier acción de esta, no digo decir, creo que hay tal, tal, o he visto un OVNI, eso es común, eso lo dejan en cualquier... Pero decir, voy a enseñar, eso ya es punto y aparte, otra historia. Ahí ya no entran, y sobre todo en mi caso. Quiero decir, en Machu Picchu, aparte de esos tesoros, yo ya lo dije y ahora se está realizando, hay aún más tesoros, incalculable. Fíjense una cosa, con los tesoros de Machu Picchu, que yo revele, cuando pueda llegar a la gente para que lo vea y se aproveche, a la población empobrecida por los gobiernos y el Vaticano, arruinadas, a ellos quiero llegar. La única o medio es los medios televisivos, porque es una pérdida de tiempo hacer un vídeo, podía hacerlo. Decir, mira, en tal y tal emplazamiento en Machu Picchu, hay tal y tal tesoros fabuloso, que podía enriquecer a Perú entero. No vale para nada, nunca dejarán, nunca el gobierno, ni los alcohólogos, ni el Vaticano, porque el Perú es como España, como otros países, es un cortijo del Vaticano, México y tal, a explotarlos a fondo y ganar billones de dólares con estos países católicos fascistas, de dictadores, criminales, pedófilos y asesinos. Por eso es la única opción llegar a los medios de comunicación, que está prohibida mi entrada radicalmente. Hace, ya saben todos, bueno, Salfate me quiso invitar, está grabado, lo he dejado en mi blog varias veces, su equipo se lo pidió, un equipo fabuloso, en Así Somos, Pollo en Conserva y otros, todo encaja en ciertos programas televisivos, Salfate siendo un excelente moderador de Nismas y Misterios, pero se lo prohibieron. Siempre la misma opción, a cualquiera menos Alberto Canosa, a cualquiera menos Alberto Canosa. Ahí, de solamente pronunciar mi nombre o intentar meterme cierra en el programa y cierran la cadena de televisión. Los legionarios de Cristo, el Opus 6, los satanistas del Vaticano. En Perú, hablando del Perú, hay cosas extraordinarias que la gente no entiende. Ufólogos e investigadores no entiende, y yo lo comprendo, no lo entiende. Como hace un par de años, está filmado, que ven que entran cilindros gigantescos en ovnis, que se ven ovnis, se ven ovnis y estos cilindros gigantescos se meten en los volcanes, en el volcán de Popocatepel, pero se ve efectivamente, está filmado, cilindros entran, no meteoritos, los cilindros se quedan, se dirigen inteligentemente, van hacia el volcán Popocatepel y se introduce. Pero esto ha sucedido durante años y años. Hay actas medievales que se ven cilindros y ovnis que entran en los volcanes y que salen de los volcanes y se dirigen hacia esta catedral y salen y se vuelven a meter a los volcanes. Claro, todo esto es tan enigmático, tan enigmático, que la gente comprende, no lo entiende, lo ve, pero no lo entiende, ¿qué significa? ¿qué son esos ovnis? ¿por qué se meten en los volcanes? ¿qué buscan allí? ¿qué hay? pueden divagar, ¿no? bueno, es que cogen energía o buscan lo que sea, o cierto material, es otra la historia. Ya la relataré, pero quiero dar, siempre dejo en mis vídeos, puntos de referencia para que la gente piense, señores, no para que especule, o para que ella no lo cree, como la comunidad científica, creen en la evolución, creen en el bim-bam, creen en el meteorito que mata millones de saurios, todas esas bestialidades y muchas más, eso sí lo creen, eso, o el alma, el purgatorio, pagando dinero, sale del fuego, el infierno, donde demonios lo torturan eternamente, esas bestialidades, eso sí lo creen, eso, no hay ninguna prueba, de nada, ni menos en la Biblia, no, pero eso lo creen, eso, porque es católico, eso es el Vaticano, ¿no? Pero la realidad, o intentar llegar a la realidad, eso lo impide, o sea, están cerrando la puerta al conocimiento de la gente. En su día, explicaré, con todo, vamos, con todo lujo de detalles, qué son los cilindros, qué son los ovnis, en general, por qué se meten en los volcanes, por qué salen, por qué se meten en catedrales, por qué salen, por qué se vuelven a meter en los volcanes, bueno, todo este enigma, pero fíjense un detalle de referencia, eso para que ya empiecen a pensar la gente. Hace miles de años, debido a los gigantes, ojo, no lo olviden, los gigantes Nefelín, y otras cosas más gigantescas, tuvo que venir un diluvio a la tierra, para inundar la tierra, durante un año, de agua, dice la escritura sagrada, hasta la montaña más alta de la tierra, seis, cuánto dice, doce codos y pico, bueno, el codo creo que es, medio metro, por ahí, seis metros y pico, seis metros y pico, sobre la montaña más alta de la tierra, imagínense el agua, que tuvo que caer, para inundar el planeta, y ahogar todo, toda fuerza viviente, que respiraba, tiene la escritura, ahogarlo, y durante un año, tener el planeta, solo agua, imagínense, no había tierra, todo inundado, eso lo ven en Génesis, en el capítulo 7, versículo 19 y 20, que se inunda la tierra, completamente, en el diluvio de Noé, y durante un año, y hasta las doce codos y pico, de la montaña más alta, o sea, seis metros y pico, de la montaña más alta, ahora, piensen con lógica, esto, piensen, si en ese momento, que cae el diluvio, y está un año entero, el planeta, solo agua, de océanos, bueno, solo agua, un año, ¿qué pasa con los volcanes? Bueno, si todo el planeta, esa agua, entrarían durante un año, millones de toneladas, de agua, en los volcanes, literalmente, apagaría, todos los volcanes, pero, bueno, irremediablemente, un año entero, bueno, todo un océano, la tierra, entraría, los volcanes están abiertos, entran las toneladas de agua, y un año entero, solo agua, en la tierra, no había tierra, estaba abajo, en los cimientos, más profundos, y un año entero, todo agua, océano, y luego, las aguas, después de un año, descienden, queda el arca de Noé, en el Ararat, a unos 4.500 metros de altura, en Turquía, Y sale Noé, los animales, todo, eso ya tendrá, ya explicaré más detalles, del arca de Noé, impresionantes, y otro arca adicional, también lo explicaré, hubo dos arcas, ya lo explicaré, y el por qué, todo esto, es largo de contar, hay que relatarlo, hay que relatarlo, en un medio de comunicación, tranquilamente, con medios técnicos, música de fondo, fotografías, como hace todo el mundo, salvo, la verdad, esto ya no, y entonces, explicaré, la relación, de todo esto, de los cilindros, a los volcanes, los ovnis, el diluvio, por qué vino, el agua, los volcanes, bueno, es tan complejo, que hay que relatarlo, detalle por detalle, tranquilamente, y un detalle más, hace poco, hice un vídeo, está colgado, en mi blog, mi blog, lo miran, www.albertocanosatodoseguido.blogspot.com, bueno, si buscan en Google, solamente marquen Alberto Canosa, saldréis miles de veces, bueno, un detalle interesante, que ya en mi último vídeo, lo hice, pero esto, lo dejo en el aire, la relación, piensen en esto, y verán que, es una relación, todo tiene una relación, es como un puzzle, todas las piezas encajan, todas, hay que ponerlas, la relación, de los volcanes, del diluvio, de los ofnis, los cilindros, el cilindro de Popocaterpé, todo, relacionado, fíjense, con los 8000 guerreros, de Tarracota, y con la gran pirámide, de 8000 kilómetros, en China, relacionado, con las pirámides, de Xi'an, en China, o sea, es complejo, ¿verdad? todo, qué relación, tiene una cosa, piensen en una cosa, la tierra, es un globo, un planeta, antiguamente, cuando decían, la iglesia católica, de las barbaridades, no, no más allá, el non plus ultra, no hay, más allá, el agua, se lleva, a un abismo inmenso, y allí, hay, la tierra, está sostenida, por elefantes, cuatro elefantes, tortugas, serpientes, bueno, una serie, de bestialidades, como siempre, barbaridades, la tierra, no, está, siempre han supuesto, bueno, Australia, no hay nada, si había gente, en Sudamérica, Armenia, si había gente, en Oceanía, si había gente, en todas partes, se han encontrado todavía, hasta tribus, se van encontrando a diario, en las selvas amazónicas, o, en las selvas de Filipinas, bueno, la tierra es un planeta, y todo, es como, un microchip, todo detalle, toda nación, todo encaja, en un solo programa, en una sola civilización, y una sola historia, todo esto, son piezas del planeta, hay que unirlas, y se ve, una imagen perfecta, cuando pueda hablar, en los medios de comunicación, que es mi imagen, y mi persona, está prohibidísima, bajo amenaza, hasta de muerte, empezaré con los gigantes, dentro de roca, lo revelaré, hace falta, que me dejen revelarlo, no en privado, un señor que me escriba, a la gente, llegar a la gente, con qué fin, que la gente, se despierte, y yo diga, miren, aquí en España, hay gigantes, esta es la zona, estas son las rocas, ahí tienes código de barras, muchas rocas, tienen código de barras, y la gente, los arqueólogos, bueno, estas son, marcas de canteros, los mismos códigos de barras, están en todo el planeta, en todos los planetas, en todos los continentes, verán rocas, y esos mismos códigos de barras, para conocer las rocas, desde el planeta Marte, o desde cualquier punto de la tierra, saber dónde están, y controlarlas, en muchas de estas rocas, como en esta en Estánis, siempre se han visto ovnis parados arriba, como en los volcanes, como en ciertas construcciones, en Pumapuncú, Machu Picchu, Tiahuanaco, todas, siempre ovnis, los visitan, los vigilan, los controlan, entonces, el día que pueda mostrar los gigantes, dentro de rocas, que está prohibido, están prohibiendo a la gente, que conozca la verdad, mostraré otras cosas, la Cuba de Hércules, el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón, y una nave de Salomón, son cuatro o cinco descubrimientos, en principio, para dar un puje, a todos los demás, en cadena, está prohibido, los gobiernos relacionados con Vaticano, satanistas, ocultistas, opus de, iluminatis, club y del rey, ellos, igual que he dicho, el planeta es un microchip, todo marcha junto, ellos también marchan junto, es una organización, iluminati, controlada, como dijo Karen Judes, la abogada del Banco Mundial, por extraterrestres, el día que pueda hablar, el día que se abra esta puerta, y entre los medios de comunicación, créeme, con la ayuda de Dios, naturalmente, no mis propias fuerzas, derrumbo todas estas organizaciones, las hundo, para siempre, tengan presente esto, y acuérdense de mis palabras de hoy, y acuérdense de mis palabras de Dios.